Para finales de mayo, con la vista puesta en el verano estarán concluidos previsiblemente los trabajos que los servicios operativos llevan a cabo en el paseo marítimo, en concreto en más de 5.200 metros lineales de barandilla. La cercanía al mar requiere que periódicamente se tengan que ejecutar estos trabajos para eliminar la corrosión y la oxidación que la humedad provoca en estos elementos. Estamos en estos momentos acometiendo con 16 operarios, reforzados además por equipos de pintura y equipos de cerrajeros, el arreglo total de todas las barandillas, el saneo, la eliminación de todas las partes oxidadas, la reparación de todas esas barandillas, incluso llevándolas a la nave de los equipos de herreros para que sean solucionadas y arregladas. Los trabajos se ejecutan divididos en cuatro tramos desde la playa de la bajadilla hasta su conexión con Puerto Banús. Además, la delegación está actuando en la reparación de 280 farolas que se reparten por toda esta zona del Paseo Marítimo. Tenemos que tener en cuenta que además estas farolas son las que más deterioro vienen sufriendo durante todo el año, pero también es verdad que es uno de los puntos que más mantenimiento se viene llevando durante todo el año también, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque venimos cambiando luminarias incandescente por luminarias LED durante todo el año y porque venimos reparando continuamente y mejorando los sistemas eléctricos para que la iluminación no falle en todo el Paseo Marítimo. Ahora toca el turno de pintarla, de tener esa imagen atractiva de cara al verano. En conjunto, para la puesta a punto de barandillas y farolas, se utilizarán cerca de mil litros de pintura antioxidante en su superficie.